Puede que solo sea artificial Puede que a mi manera me sirva para olvidar Prometí que nunca volvería a caer Pero esta vez no lo quiero evitar Y es que me hace volar Como el águila que vuela en libertad Sobre el valle lejos de la tempestad Como el viento cuando cruza la ciudad Con el rumbo fijo y sin mirar atrás No sé qué me das Qué me hace volar No sé qué me das Qué me hace volar No sé qué me das Qué me hace volar Qué me hace volar Tiene que bajar Como el sol entre las nubes Hacia el horizonte irá Sabiendo que mañana amanecerá Y es que me hace volar 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 No sé qué me hace volar No sé qué me hace volar Qué me hace volar Con una granada A punto de explotar Qué me hace volar No sé qué me hace volar No sé qué me hace volar Haga fe Haga fecha Haga fecha Mojando tu boca Y calmando tu ser Voy a ser Mi ser Aire limpio Cada mañana Al amanecer Yo quiero ser y algún día seré Y yo les harás que traerles con mi life for me Tierra y aire, dejarme ser lo que yo quiera Para saber, llegar a él Fue rigoría para darme calor tan necesario Para crear una fusión entre los dos Puedo ser y seré Fuego, carne, quemando tus manos Me roba un boteo Voy a ser Voy a ser Quiero firme que marque el rumbo que no hace perder Yo quiero ser y algún día seré Ilusiones a las que te atreven Un día conmigo Tierra y aire, dejarme ser lo que yo quiera Para saber, llegar a él Fue rigoría para darme calor tan necesario Para crear una fusión entre los dos Tierra y aire, dejarme ser lo que yo quiera Lo que yo quiera Para saber, llegar a él Fue rigoría para darme calor tan necesario Para crear un necesario para crear una fusión entre los dos Tierra y aire, dejarme ser lo que yo quiera Para saber, llegar a él Fue rigoría para darme calor tan necesario Para crear una fusión entre los dos Tierra y aire, dejarme ser lo que yo quiera Una fusión entre los dos Tierra y aire, dejarme ser lo que yo quiera Quiero ser el solanteante que te muerde y te provoca Papi, me gusta así, que rico te mueves así Ven conmigo, te gusta, mueve conmigo tu cuerpo Arriba, abajo, adentro, rompe, lastima, se goza Soy tuya, tu mío, de todas, papi, nos gusta así Qué bello, qué grande lo tienes, el ritmo en las penas te mueve Continúa moviéndote así, tu piel me enloquece a morir Quiero que la piel se queme con el fuego de tu boca Quiero ser el solanteante que te muerde y te provoca Quiero que la piel se queme con el fuego de tu boca Quiero ser el solanteante que te muerde y te provoca Papi, me gusta así, que rico te mueves así Ven conmigo, te gusta, mueve conmigo tu cuerpo Arriba, abajo, adentro, rompe, lastima, se goza Soy tuya, tu mío, de todas, papi, nos gusta así Qué bello, qué grande lo tienes, el ritmo en las penas te mueve Continúa moviéndote así, tu piel me enloquece a morir Quiero que la piel se queme con el fuego de tu boca Quiero ser el solanteante que te muerde y te provoca Quiero que la piel se queme con el fuego de tu boca Quiero ser el solanteante que te muerde y te provoca De la piel se queme con el fuego de tu boca Música Para el corazón, con mi ritmo esa canción Que te mueve, que me mueve Esa sensación que nos llena de calor bajo el sol Sentirás, que nos mueve el mismo son Y verás, la vida de otro color De verdad, la vida de emoción, más sabor Vamos a bailar, vamos a tocar Ritmos de metal, ritmos a soñar Vamos a bailar, vamos a cantar Ritmos de metal, ritmos a soñar Música Siente la emoción que elevó en mi corazón Y semente, suavemente Esa sensación de alegría y de pasión por tu amor Música 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar, vamos a bailar, vamos Vamos a gozar, ritmo para soñar, ritmo para soñar, ritmo para soñar, ritmo para soñar Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar, vamos a bailar Dale vida, emoción, vamos a gozar, la vida de otro color, ritmo de verdad, dale vida, emoción, ritmo para soñar, ritmo para soñar Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el arco toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, porque te quiero así Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desordena el total, es algo loco nada más Es tan impredecible, tan sensible, que se grita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el arco toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, porque te quiero así Porque te quiero así, porque te quiero así Tu amor es tímido, meñido, es algo típico, pero así yo te quiero Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Te quiero así, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Así, así, sabes que te quiero así Así, así, sabes que te quiero así Te quiero así Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Mi arrolla me destela, me calienta, me congela, me vive, me mata Te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando hablas Yo te quiero así, cuando alargas, se me laco toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Es que tú sabes que te quiero así ¡Vamos, goza! ¡Vamos, goza! ¡Vamos, goza! Aquí llegamos ¡Ajá! ¡Gosando! ¡Llegamos! ¡Ven, chequea! ¡On la rumba! ¡On la rumba! Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Colas, rumpas A bailar, mi gente Vamos a gozar Colas, rumpas A bailar, mi gente Vamos a gozar Con las rumpas A bailar, mi gente Vamos a gozar ¡Oh! ¡Fuera! ¡Aquí llegamos! ¡Ajá! ¡Gosando! ¡Llegamos! ¡Espera! ¡Te quedaste! Con las rumbas a bailar mi gente ¡Vamos a gozar! Con las rumbas a bailar mi gente ¡Vamos a gozar! Con las rumbas a bailar mi gente ¡Vamos a gozar! Con la rumba a bailar mi gente ¡Vamos a gozar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te siento, te siento, siento crecer el ritmo tribal El ritmo tribal Oh baby, quiero sentirte Quiero lamerte Te siento, te siento, siento crecer el ritmo tribal Música El ritmo tribal Just do it, baby You're so sexy Música 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 Se coja por la mano y canta amor y paz ¡Suscríbete al canal! 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 Don't you want my life? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!